Hola, soy Teresa Polo, de ADEA Recursos Humanos. Nuestro cliente, una consolidada compañía de servicios de gestión y asesoramiento inmobiliario, situada en el Prado de Llobregat, precisa incorporar profesionales con experiencia en el sector inmobiliario y en la gestión y administración de comunidades de propietarios, especialmente en servicios, grandes gestorías o grupos patrimoniales con grandes porfolios, y que aporten además conocimientos económicos y jurídicos aplicables a las comunidades de propietarios y a la gestión tributaria de inmuebles. Si crees que puedes encajar en este perfil, no dudes en contactar conmigo a través de mi correo electrónico tpolo.adshr.com o a través de nuestra página web www.adshr.com Gracias